Estamos de acuerdo con su protesta, lamentablemente no lo podemos apoyar. ¡Señores policías! ¡Señores policías! ¡La lucha no es contigo! ¡La lucha no es contigo! ¡La lucha de este gobierno! ¡La lucha no es contigo! ¡La María, la María, dale una en la María, dale una en la María! ¡Suscríbete al canal! Estamos dejando un herido de los hermanos indígenas, señores. Es un herido ya de gravedad, con bala. ¡Aquí tenemos al profesor Vázquez herido, señoras y señores! ¡Miren, señores, el resultado! ¡Ahí tenemos al profesor Vázquez, señores heridos, luchando con los hermanos nativos! Nosotros vamos al medio de este mundo que está medio de bala, los policías dicen que se portan más, los efectivos están portándose más, señores, con los hermanos nativos. Si yo fuera miembro de la American Chamber, invertiría en el Perú. ¡Maldita! 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 Todos los hermanos indígenas y guambistas luchando por una causa justa, señores. Ahí están hermanos, todos cansados, agitados, señores. El gobierno democrático esté haciéndonos matar entre peruanos. El gobierno democrático está parecido met當然 a buscar escuelas del si Hughes流 también. Acá siempre es este entretenido que se lo daremos al hallazón, que nos inquietino, que está afectado a los mordos intelectuales en la ciudad. ¡Me ay demás, está cabrón! ¡Están vuelyan muertos y heridos, pero no sé si es imposible de subir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!